Pues ellos señalan que el Nacional, dentro de su trabajo de investigación, hablan de una cifra de homicidios de 1.297 homicidios de enero a septiembre, situación que fue desmentida por el director general de la policía de Carabobo, Carlos Alcántara, en donde señalan que fueron 863 homicidios, hablan de una reducción del 30.6%. No sé por qué insisten en aplicar o explicar como logro de los planes de seguridad, la medida del muertómetro, o sea, menos muertos, más muertos, uno, uno, es demasiado. Una sociedad que deriva conflictos por la violencia y que ocasiona la muerte de una persona, es una sociedad delicada, que merece la atención. Y entonces decir 1.200, 1.800, es irrelevante. El problema es que tocan las víctimas, inclusive con los mismos victimarios, que son muchachos, jóvenes, que están comprometiendo su vida, que están quitando en la vida a otro ser humano. Y entonces la discusión se centra porque si son 1.800, son 1.200. Yo diría, para evitar ese muertómetro, ¿por qué no dan las cifras oficiales? ¿Por qué no se tiene, los periodistas no se les permite como antes el acceso a la fuente? Y se acaba la confusión, porque si a un periodista le entregan un boletín oficial de cómo actuó, obtuvo los índices de criminalidad a un determinado momento, no tiene por qué alterarlos. Mira, aquí está todo oficialmente lo que está bien. Doctora, anteriormente ni siquiera era un papel que te pudieran entregar. ¿O el periodista tenía acceso al cuaderno donde iba cada uno de los fallecidos con las características de edad y cuál fue la causa de la muerte? Yo, cuando hacía calle... ¿Y por qué no lo hacen? Pero eso lo eliminaron. O sea, pero es que yo digo, eso se presta, entonces, a que se especule, ¿entiendes? Por lo menos nosotros, nosotros no tenemos tampoco ningún tipo de acceso a esa fuente de información. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos dejamos llevar, o sea, lo que hacemos es manejar la información periodística. Ahora, pero el tema periodístico es a nivel de los familiares. Los familiares no te van a mentir que no hay un fallecido allí. Claro. Y van sacando la cifra de acuerdo a eso, de acuerdo a lo que te van informando los representantes de Patrimonio Forensa. Así es. Y la cantidad de personas desaparecidas que aún no han encontrado, que constituye esa incógnita sobre si está vivo o no, todas esas cosas se comentan y esa información a ustedes les llega. La cantidad de gente que son víctimas de otro tipo de delitos, que no solamente es el homicidio. No, pero estamos empeñados en hacer, es como el culto a la muerte, ¿vale? Eso no puede ser. Tenemos que hacer el culto a la vida, ¿entiendes? El culto a la convivencia, el culto a la ciudadanía, el culto a la esperanza de que podamos tener una vida mejor, no sujetos a esta vulnerabilidad que hoy en día nos rodea, ¿entiendes? Con calles oscuras que favorecen la delincuencia, una ciudad que estuvo 14 horas sin electricidad, ¿entiendes? ¿Cómo me hablan de prevención social cuando aquí no hay calidad de vida? O sea, de eso es lo que tenemos que sentarnos a conversar, sin caer en discusiones y descalificarnos unos con otros.